¡Ala, la, la, Lele! Mi vida, ya no puedo más Te tengo que decir que yo te quiero Y te adoro Si por alguna razón No puedes escuchar mi suplicación, amor Te juro que soy sincero Te juro que yo te quiero Y soy sincero Oye Belén, yo te lo juro De mí tú tienes mi corazón todito entero Te juro que yo te quiero Y soy sincero Me convertiría en astronauta Para del cielo bajarte todo, todo Te juro que yo te quiero Y soy sincero Yo te lo juro Con cita rica Mamacita, cuanto a ti Yo te deseo Te juro que yo te quiero Y soy sincero Ale, le, le ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, la, la! Llévala Te juro que yo te quiero y soy sincero Ven, yo te lo juro, ven, por ti me muero Te juro que yo te quiero y soy sincero Te quiero sincera, te quiero sincero, soy sincero Oye, te juro que yo a ti te quiero Te juro que yo te quiero y soy sincero Ven, 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 te estoy llamando, te digo el barrojo el que mira, llego primero Te juro que yo te quiero y soy sincero